En este video vamos a ver cómo calcular el área de un polígono regular o irregular utilizando la fórmula de Gauss y el editor Descartes JS. Como la fórmula de Gauss que veremos más adelante utiliza sumatorios o sumatorias, entonces vamos a ver cómo Descartes JS puede hacer ese tipo de cálculos. Aquí tenemos la suma de los n primeros números naturales, que se representa matemáticamente con este sumatorio, sumatoria o sumatorio de i igual a 1 hasta n de i. Entonces miremos cómo con Descartes podemos hacer esa suma, para ello utilizamos un algoritmo como el que vemos acá, el cual lo hemos creado en el selector definiciones como una función y todas las funciones, recuerden que utilizamos estos paréntesis. Entonces vemos el algoritmo que es muy sencillo. Utilizamos un contador, el contador i, que inicializamos en 0, una n que la ponemos también en este caso en 100, que es el número o la cantidad de números naturales que vamos a sumar, de 1 a 100. El contador, como en todas las estructuras a ser siempre, se va incrementando en un valor, en este caso en 1, o sea, empieza en 0, más 1, 1, luego 2, 3, hasta llegar a dónde, o sea, mientras que i sea menor que n, o sea, hasta llegar a 100, que es lo que hemos puesto acá. Y luego una s, que es la suma, el sumatorio, que inicialmente es a s, pues tendría un valor de 0, y al sumarle i, inicialmente 1, quedaría en 1, luego 2, más 1, 3, luego 3, más 3, 6, más 4, 10, y así sucesivamente, para hasta en el momento en que i llegue a n. De esa manera nos calcularía la suma de los 100 primeros números naturales. ¿Qué Gauss? El mismo Gauss tiene una fórmula sencilla, que es esta, 100 más 1, 101, por 100, 10,100, lo cual quiere decir, y al ir por 2, que la suma de los 100 primeros números naturales sería 5,050. Pero aquí lo calculamos utilizando la sumatoria, no la expresión de Gauss, o la fórmula de Gauss para este caso de esta progresión. Todo para que entendamos cómo es que Descartes realiza las sumas. Obviamente estas funciones no se calculan solas, en alguna parte hay que realizar la suma, o invocar esa suma. Lo hemos hecho a través de este botón, realizar suma, que es lo que vemos acá. Invoca la suma, que es la función sumatoria. Este muestra, variable muestra igual a 1, es para que en el momento en que estemos ejecutando la suma, nos muestre el resultado, o sea, cuando muestra es igual a 1. Entonces esta es una manera de calcular sumatorios en Descartes JS. Ahora sí vamos a ir a la fórmula de Gauss para sumar polígolos. Aquí tenemos, como para probar, un primer polígono que es un rectángulo, este que tenemos acá, que tiene cuatro puntos, o nodos, y esos puntos, para que entendamos lo que Gauss hizo, los hemos puesto acá, 1, 2, 3, 4, y luego repetimos el primero. Ahora veremos por qué. Las coordenadas de este polígono son 1, 1, 5, 1, 5, 4, para el punto 4 es 1, 4, y volvemos a repetir el punto 1. ¿Eso para qué? Gauss propone un modelo que algunos llaman el modelo o la fórmula de la lazada, porque son como, o cordones, otros lo llaman la fórmula de los cordones, por la forma que ustedes ven acá, y es que realiza la suma de estos productos diagonales, de arriba a abajo, los que están en color azul, la abscisa del primer punto por la ordenada del segundo, más la abscisa del segundo punto por la ordenada del tercero, y así sucesivamente, por eso se puso el punto 1, para que la abscisa del punto 4 tenga una ordenada con la cual multiplicarse, suma estos valores que están en color azul, que nos daría 42, y luego hace unos productos con estas diagonales hacia arriba, que es la abscisa del segundo punto por la ordenada del primero, la abscisa del tercero por la ordenada del segundo, y así sucesivamente, y eso nos da 18, luego Gauss resta estos dos valores obtenidos, y lo divide por 12 y nos da 12, que ese, que esa es, digamos, el área de este polígono, que es un rectángulo, 4 por 3, 12. Aquí es muy importante entender que esta suma nos da positiva, siempre y cuando numeremos los vértices en el sentido contrario a como giran las manecillas del reloj, pero ello no significa que no podamos hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj, si lo hiciéramos así, este valor nos daría negativo, 18 menos 42 dividido 2 nos daría menos 12, es por eso siempre el resultado del área hay que ponerla en valor absoluto, pero igual es válido en cualquier sentido que lo pongamos. Entonces, ese es el modelo que utiliza Gauss, que llama el de la lazada, y que lo lleva a esta expresión matemática, que saben que son dos sumatorios, desde igual 1 hasta n menos 1, x sub i por y y sub i más 1, que es lo que vemos acá, x de y por la y del siguiente punto, por eso y más 1, y luego le resta las x sub i más 1, que fue lo que hicimos acá, la abscisa de i más 1, si fuera 1, por y sub i, que es lo que tenemos acá. ¿Y qué pasa con estos que están sueltos? Son los que calcula aquí al final, con el último punto del polígono, con el primer punto del polígono. Entonces, esto es lo que vamos a programar en Descartes JS. Entonces, miremos cómo se hace. Entonces, aquí vamos a abrir el editor de configuraciones. Vamos a ponerlo acá. Y miremos qué hemos utilizado. Inicialmente, voy a volver a aplicar para que lo hagamos desde el inicio. En programa, incluso este calcula lados, no es necesario, invoca una función que es puntos, que es la que tenemos acá. Puntos. Y estos puntos lo que va a hacer es determinar el número de puntos que tiene el polígono. Voy a quitar este calcula lados, que, insisto, realmente no lo necesitamos. Pero primero, hay que leer las arcisas y las ordenadas a través de dos vectores, el vector X y el vector Y. Y eso se hace a través de un archivo de texto. Recordemos, en la sesión 4, que vimos que lo mejor era tener esos textos al final del archivo. En este caso, yo estoy utilizando el archivo prueba. Vamos a abrirlo. Es este que está acá. Y observen que al final están los textos o el archivo X.txt para las arcisas, que son 1, 5, 5, 1. Observemos las arcisas. 1, 5, 5, 1. Que es lo que tenemos acá. Y las ordenadas. Sería 1, 1, 4, 4. Que coincide con lo que tenemos acá. Entonces, miremos como con descartes podemos hacer que nos diga, nos lea cuántos puntos hay. Entonces, eso lo hacemos a través de esta función. Esta función empieza con un contador y igual a 0 y dos puntos a la variable puntos le vamos asignando Y. Entonces, si empezamos con el primer valor que es 0, puntos vale 0, incrementamos Y, o sea, 1, puntos es 1, incrementamos Y en 1, 2, puntos vale 2, incrementamos Y en 1, 3, punto vale 3, y así hasta que termine de leer el archivo. ¿Y cuándo termina de leer el archivo? cuando se encuentra con un valor que es igual a 0. ¿Cuándo ese valor es igual a 0? O sea, ve que lee el 1, lee el 5, lee el 5, lee el 1 y luego no encuentra nada y al no encontrar nada, ese valor es 0. Entonces, por eso le decimos acá, mientras que Y sea diferente de 0. Por eso leyó el 1, el 1, el 5, pero cuando llega a nada, sería 0. Yo sé que algunos dirán, bueno, y si de pronto tengo una SIS a 0, que es posible, que por acá de pronto tenga un 0, entonces allí pararía a leer. Eso es cierto, para este caso, entonces, una sugerencia es poner al final un control, algunos lo llaman bandera, donde me diga que cuando encuentre fin, ahí termina. Entonces, vamos a guardarlo de esa manera y abrir nuevamente el archivo prueba. O sea, ven, que al dibujar la poligonal pareciera que no hubiera leído el total de puntos. Eso ocurre porque aquí, así como hicimos la modificación allá, deberíamos poner esa bandera. O sea, que lea hasta que encuentre fin. O sea, ven que al hacer o al aplicar ya la poligonal no la dibujó completa. y nos va a leer ¿cuántos puntos? Cuatro. ¿Cómo verificamos que realmente leyó cuatro? Pues acá en textos, vamos a agregar un texto en gráficos donde nos diga que nos escriba el valor de la variable puntos. La voy a poner en un color blanco. Aplicar y observen que por aquí va a aparecer cuatro. Efectivamente, leyó cuatro puntos. Muy bien, eliminemos esto que no lo necesitamos, era simplemente para verificar. Entonces, ya con esta función que está invocada desde acá, desde el selector programas, el primer algoritmo, recuerden que este no lo necesitamos, invoca la función y la función lee cuatro puntos. O sea, que ya sabemos que n vale cuatro, puntos vale cuatro. Este calcula lados, no lo necesitamos. y ahora vamos a calcular el perímetro. Aquí dibuja la poligonal cuando hago clic. Entonces, ven que está este control acá que dice dibujar poligonal y lo que hace es simplemente calcular un parámetro, muestra, lo pone en uno para que se hagan todos estos dibujos que se dibujan cuando muestra es mayor que cero. En este caso muestra es uno, está dibujando los puntos y los segmentos. continuemos. Entonces, yo quiero calcular el perímetro. Entonces, he utilizado este botón. Este botón, ¿qué es lo que hace? Cambia el valor de la variable muestra para que ya después me muestre el perímetro o el valor del perímetro e invoca una función que hemos llamado perímetro. Acá en definiciones, perímetro. También es un algoritmo, recuerden que estos algoritmos son iguales a la estructura ser mientras o do while. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace allí. Allí lo que va a hacer es también sumatorias. Inicialmente, estamos inicializando las variables el contador igual cero, una variable p que es nuestro perímetro igual a cero y una variable n que son los mismos puntos. Igual podemos seguir utilizando puntos pero quisimos hacerlo así como para que tenga el mismo modelo de sumatorias. Muy bien, el contador lo vamos incrementando de uno en uno o sea que el contador sería uno, dos, tres, a medida que se va ejecutando este bucle o este ciclo o esta estructura iterativa. ¿Cuándo para? cuando i es menor que n-1 n para este caso que es un cuadrilátero sería 4 o sea que para cuando i tiene el valor de 3. Miremos una prueba, hagamos una prueba de escritorio. Aquí hemos utilizado una variable que es distancia igual también lo podemos haber llamado lado. Realmente lo que está calculando es la longitud del lado. pusimos distancia porque calcula la la distancia entre puntos. Entonces empecemos cuando i vale 1 o sea 0 más 1 1 el lado que calcula es el siguiente raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Qué está calculando? El lado de 1 a 2. Y ese lado una vez calculado se lo suma al perímetro que inicialmente es 0 o sea que tendríamos 4 y el perímetro iría en 4. Esta otra expresión se ejecuta cuando i es igual a n-1 recuerden que n es 4 y la tenemos en 1 n-1 es 3 o sea que esto no es cierto seguimos trabajando con la p que calculamos acá regresamos el ciclo iterativo el bucle le sumamos 1 al contador ya sería 2 y ahora el lado que va a calcular es a través de esta fórmula raíz cuadrada de x sub 3 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 3 menos y sub 2 al cuadrado o sea que está calculando este lado y debe dar 3 y como el perímetro lo teníamos en 4 más esos 3 ya el perímetro está en 7 esto todavía no es cierto retorna esto tampoco es cierto retorna le incrementa 1 al contador o sea que el contador querían 3 y el siguiente lado que calcula es la raíz cuadrada de x sub 4 menos x sub 3 al cuadrado y sub 4 menos y sub 3 al cuadrado o sea que está calculando este lado y le debe dar 4 como el perímetro lo teníamos en 7 más 4 11 ya el perímetro está en 11 y observen acá y cuánto es que vale 3 n menos 1 cuánto es 3 n menos 1 es 3 o sea que esto ya es verdad va a ser este cálculo al perímetro le va a sumar este otro lado y cuál lado el que sigue el lado 1 a 4 por eso hubo que poner esta expresión aparte porque aquí veníamos con 1 2 2 3 4 y si siguiéramos con esta secuencia debería seguir 4 5 como aquí cambia por eso lo calculamos aparte y quiero que está calculando x sub y más 1 y x sub y es 3 más 1 4 menos x sub 1 entonces va a calcular el lado 4 1 con esta expresión entonces de esa manera como íbamos en 11 y aquí tenemos 3 que nos calcula nos quedaría 14 y ya es menor que n menos 1 esto es falso y vale 3 n menos 1 es 3 esta expresión es falsa por lo tanto ahí termina la iteración el ciclo y nos muestra el perímetro los 14 que acabamos de calcular muy bien ahora como calculamos el área con un ciclo muy similar a este el control que dice calcular el área es este y lo que hace es simplemente cambiar la muestra igual a 3 para que muestre el valor acá y e invoca el la función área que si miramos aquí en definiciones es esta es otro algoritmo es otro hacer mientras es otro do while ciclo bucle o proceso iterativo y que es lo que va a hacer calcular el área según la fórmula de de Gauss observemos esta primera sumatoria y esta segunda sumatoria como lo hace hemos utilizado nuevamente un contador que podemos utilizar el mismo contador y si claro que lo podemos utilizar porque solamente se calcula acá en este algoritmo aquí en local el área vamos a iniciarla en cero bueno estas dos sumatorias era porque le vamos a hacer desagregado no son necesarias y empecemos cuando i está en cero y llega acá esta instrucción se le suma uno y queda en uno y el área la va a calcular de esta manera área le suma toda esta expresión o se ven que la expresión es la misma que tenemos acá xui por yui más uno o se ven acá xui por yui más uno y la que sigue xui más uno por yui que es exactamente como lo decíamos este modelo de de la lazada o de los cordones eso es lo que tenemos acá y se multiplica por un medio a medida que va recorriendo todos los puntos y aquí cuando se ejecuta se ejecuta cuando i esté en n menos uno como aquí tenemos cuatro o sea cuando i valga tres cuando i valga tres calcula y que es lo que va a calcular va a calcular x sub n por y sub uno que están por fuera de la sumatoria y x sub uno por y sub n miremos si eso es cierto cuando i vale tres entonces que es lo que va a calcular x sub tres por y sub uno mejor x sub cuatro porque i vale tres x sub cuatro por y sub uno esto es x sub n por y sub uno y esto sería x sub uno por y sub n que es lo que tenemos aparte en la fórmula de Gauss eso sería todo lo calcula termina aquí en gráficos le dimos la orden que cuando muestra sea mayor que dos que es lo que ocurrió con este control muestra es igual a tres nos muestra el área y en valor absoluto por lo que acabamos de decir porque es posible que en alguna parte alguien se le ocurra numerar en el sentido a como quiera la manecilla del reloj como esto es un rectángulo de cuatro por tres pues el área nos tiene que dar doce y efectivamente lo que está acá finalmente vamos a mirar una aplicación aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo podemos utilizar la fórmula de Gauss para el cálculo de lotes o de terrenos esto ya es real es una una vivienda que tiene configurado este lote así como una forma de diamante y lo que debemos hacer nosotros es determinar los límites de ese lote podríamos iniciar acá con este punto que está más o menos en 2.6 y ordenada 24 seguir con este punto luego este otro punto y así hasta configurar o definir la poligonal que encierra este lote en este caso es sencillo voy a dibujar la poligonal observenla acá y hemos puesto los puntos en el sentido de cómo giran las manecillas del reloj o sea que el área según la fórmula de Gauss nos daría negativo por eso como lo hicimos en el ejemplo anterior utilizamos el valor absoluto estas coordenadas son muy fáciles de obtener simplemente este espacio que es el espacio 3 he dejado activo la casilla texto de tal manera que cuando yo posicione el ratón y haga clic me muestre las coordenadas eso es lo que está ocurriendo acá y de esa manera obtuvimos estas coordenadas que está en este archivo que acabé de abrir index.html estas son las abscisas y estas son las ordenadas recuerden que para leer los puntos cuando Descartes no encuentra más valores se asume que cero y como lo decíamos en el ejemplo anterior si es posible que aparezca una ordenada o mejor una abscisa en cero pues no nos funcionaría el ejemplo sin embargo nos hemos prevenido en el sentido de que el espacio de 3 hemos corrido la abscisa y la ordenada de tal manera que todos los valores que estén aquí sean mayores que cero o sea que podemos seguir utilizando este ejemplo de esta aplicación tal como está entonces va a calcular el perímetro y ese perímetro lo calcula recordemos a través de esta función y también les recuerdo algunos que ya tienen este ejemplo que pueden eliminar esta función no es necesaria y dejarla de perímetro ya saben como se hizo esto y nos calcula el perímetro y lo mismo ocurre con el área utilizando la fórmula de Gauss aquí la tenemos y calcula el área eso es todo es una aplicación sencilla simplemente hacer una última observación esta foto que está puesta allí en el espacio de 3 de pronto no está a escala puesto que usamos acá en el despliegue de imagen expandir y posiblemente estos valores no sean los exactos entonces que se recomienda poner la foto tal cual como aparece y si sobrepasa el tamaño del espacio ponerlo a escala ya todos saben como hacerlo por los diferentes ejercicios que hemos hecho en las sesiones anteriores y de esa manera podríamos obtener el área de un terreno por ejemplo si tú tienes una vivienda una finca un lote hoy en día es muy fácil con un dron o un amigo que tenga un dron o alguien que te alquile un dron tomar la foto aérea esa foto la ponemos acá ponemos los puntos y podemos tener un valor muy real o digamos muy cercano al valor real del área de ese lote incluso hasta el perímetro bueno eso es todo espero que revisen el interactivo y les sea de utilidad hasta pronto y les sea de utilidad y les sea de utilidad y les sea de utilidad